Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Llegaron los de la cumbia perrona, los brothers back Este amor es tan raro, un día nos peleamos, al otro estamos bien Un día nos amamos, al otro día nos odiamos, esto no va bien Pero no, es muy cruel, lastimarnos y hacernos doler, así no debe ser, así no debe ser Más que amor es una ilusión, maldita costumbre que me atrapó, ya no me haces bien, ya no me haces bien Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Y desde Tejublan, Puebla, México, los brothers back Este amor es tan raro, un día nos peleamos Al otro día nos peleamos, al otro día nos odiamos, esto no va bien Pero no, es muy cruel, lastimarnos y hacernos doler, así no debe ser, así no debe ser Más que amor es una ilusión, maldita costumbre que me atrapó, ya no me haces bien, ya no me haces bien Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Me eleva hasta el cielo, me arrastra como el mar Me hunde hasta el infierno, me vuelve a levantar Me eleva hasta el cielo, me arrastra como el mar Me hunde hasta el infierno, me vuelve a levantar Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien Un día me hace bien, un día me hace mal Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Revilla Records, la marca de los éxitos